¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando con las políticas de género en el ancho territorio de nuestro país? Ya en los programas anteriores vinimos analizando la avanzada que viene llevando adelante el gobierno de Miley a nivel nacional, pero muchas provincias también se están alineando a este ajuste. Lo comentábamos antes acá en relación al gobierno de la ciudad y también a los recortes de derechos. Y particularmente esto está sucediendo también en la provincia de Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pujaro. Para hablar de esto y que nos cuente cómo está la situación actual en Santa Fe, tenemos en línea a Reina Ibáñez. Ella fue la primera candidata trans a la presidencia en las elecciones del año 2023. Bienvenida, Reina Conjura Rebelde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Reina, contanos cuál es la situación que están viviendo Santa Fe. Me comentabas antes que en relación al Ministerio de Mujeres e Igualdad también ya fue degradado a Secretaría. Sí, la primera política de ajuste que tuvo el gobierno de Maximiliano Pujaro con la comunidad fue esto, ¿no? De bajarle el rango al Ministerio a Secretaría. Por lo que por ende hay menos presupuesto y menos políticas públicas para la demanda. La verdad que en estos momentos hay muchísima demanda. La comunidad está exigiendo muchas cosas, muchos reclamos que no están dando respuesta a ninguna solución alguna. Sí, no solo en términos de políticas también de género haber degradado y consecuentemente con eso seguramente también el presupuesto y el enfoque que se le dé, sino también pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Sí, también porque hubo 24 compañeras y compañeros despedidos del ex Ministerio de Trabajo, al cual todavía no fueron reintegrados en supuestos laborales. Bueno, así que estuvimos también acompañando a esos compañeras y compañeros pidiendo la reintegración a supuestos laborales. Sí, y la avanzada y los golpes hacia la comunidad y la clase trabajadora en general están a la orden del día, ¿no? Tanto a nivel nacional y también acá con el gobernador Pujaro. Y él también tuvo una amplia cantidad de votos, ¿no? O sea, fue elegido contundentemente. ¿Cuál ves vos que está haciendo la reacción en general de los sectores? ¿Todavía se sigue como justificando, viendo que es necesario realizar esto, o estás viendo que hay un levantamiento o un reclamo más generalizado? No, la verdad que hay un levantamiento de todas las organizaciones y de toda la población en general, ¿no? Porque no solamente el sector de género y diversidad está siendo perjudicado, sino también están siendo perjudicados los docentes, por ejemplo, con que no quieren cumplir el pago de la paritaria 2023. Y, por ende, bueno, no se está hablando de la 2024, así que los docentes acá en la provincia de Santa Fe están viendo, están en alerta. Ya están amenazando, aunque sería difícil iniciar el inicio de clase. Sí, sí, sin dudas. Creemos, se viene viendo, ¿no?, que los golpes están siendo efectivos y concretos, y que en marzo realmente la situación va a ser insostenible. Y en relación, esta semana, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, muchas organizaciones hicieron filas y filas en el Ministerio de Capital Humano para exigirle a Petovelo que dé respuestas, ¿no?, que no están entregando alimentos en los comedores. ¿Esto cómo lo estás viendo vos allí en Santa Fe? Sí, lo mismo. Acá en Santa Fe no están llegando los alimentos de Naclan. El reclamo que nosotros hicimos en la Municipalidad de Rosario, porque acá también cortaron los alimentos hasta marzo. Provincia también nos cortó, pero lo que sí está dando Provincia es una X cantidad de plata para que las organizaciones compren los alimentos y los puedan entregar. cosa que dijimos que no nos toca, no nos corresponde, que eso le corresponde a ellos, de entregar la mercadería. Porque encima el dinero que dan no alcanza para nada. O sea, entonces se quiere justificar con que, bueno, esta X cantidad de plata ya está. Y ya lo dan como que está cerrado el tema, pero no. Bueno, el Gobierno Municipal y Provincial dicen que desde Naclan no nos están enviando mercadería, por ende no están llegando mercadería a los centros comunitarios, también de acá de Rosario. Claro, sí, ¿no? Incluso aparte, y pienso, ¿no?, que entregar el dinero a las organizaciones también es desperdiciar recursos entendiendo que la capacidad de compra que puede tener un municipio o la provincia es más grande, entonces pueden conseguir alimentos más baratos y entregar más cantidad que si cada comedor lo tiene que hacer de forma individual. Sí, sí, eso es lo que le hemos planteado, bueno, a la gente de desarrollo de la provincia, porque municipalidad, desarrollo municipal, directamente hasta marzo no están entregando los alimentos. La verdad que, nada, la comunidad LGBT está pasando un momento de crisis como está pasando todos los trabajadores, todo el sector de los trabajadores, y esa crisis nos está golpeando mucho también a los trabajadores sexuales, que no estamos pudiendo pagar otros alquileres, hay compañeras que están pidiendo por favor que tratemos de conseguir bolsones de mercadería porque no llegan lamentablemente. Sí, vos Reino también sos referente de meretrices autoconvocades, organizades. Sí, 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 también. Bien, y cómo, claro, sin dudas, como vos decías, ¿no?, todos y todas estamos siendo afectadas por esta situación, pero en particular el colectivo y la comunidad LGTB, y imagino también más las meretrices, en una situación más crítica. ¿Cómo es que se están organizando? Sí, la verdad es que muchísimo, muchísimo. Y bueno, estamos organizándonos yendo a pedir soluciones y reclamos y políticas que respondan nuestros reclamos de municipalidad. La verdad que igualmente no vemos respuestas y soluciones urgentes, que es lo que realmente necesitamos, provincia, la gente acá de provincia, de Secretaría de la Diversidad de Provincia, que tiene Puyaro, no toman los reclamos de las compañeras y de las compañeras ni de las organizaciones. Lo que hacen es que cada compañero y compañero vaya a su municipio. Ellos van a respaldar al municipio en lo que necesitan los municipios. La verdad que no es una política que veamos con buenos ojos, porque no vemos que el Estado provincial tenga que tercerizar a los municipios, sino que municipalidad ve la respuesta y soluciona la demanda que tiene que dar. Provincia que haga lo mismo y nación lo mismo. Claro. Sí, sí, si no se van pasando la pelota, claro. Sí, eso es lo que están haciendo acá en la provincia y lamentamos que esté pasando esto. Y ya fuimos la única organización que vimos alerta, ya primero, por el tema de bajarle el rango al ministerio que pasó Secretaría. Y ahora con esto también, porque si no que, o sea, que la demanda vayan a todos los municipios. Y ellos, desde la Secretaría, ¿qué van a hacer? Cursitos, más de lo mismo, que no nos sirven. Los cursos, sinceramente, no sirven. Está bien, nos puede ayudar, pero no sirve. Para un trabajador o un trabajador sexual no sirve, porque si quieren ir a trabajar, que hacer un curso gratis. Claro, sí, sí, no, no está dando las respuestas que se requieren en la urgencia, digamos. No, la verdad que ni en ayuda económica, ni en ayuda alimentaria, ni en nada. O sea que me parece que la directora, la que está ahí en la Secretaría de Diversidad, me parece que está más tentada para cobrar, para tener un cargo y cobrar un sueldo que resolver las problemáticas de la comunidad. Ella dijo que en una reunión, cuando citó a todas las organizaciones, que si no estaba a la altura, que iba a renunciar. Y esperemos eso. Esperemos que si dentro de una de esta política que está llevando adelante, que yo se la he planteado personalmente, que no me parece justo, que está bien, hay su gestión y que ella se va a manejar como parece. Pero vamos a hacer las organizaciones en estado de alerta reclamándole qué cosas le está errando. Y no, bueno, que haga un paso al costado y que le haga otra persona que esté capacitada y defienda a la comunidad y no defienda el guardiño de tus agro. Sí. Y bueno, ahora esta semana hubo esta noticia, este papelón de proyecto de ley de derogación del aborto que se dio, que nos enteramos el otro día por parte de diputados de la Libertad de Avanza. ¿Cómo tomaron esto? ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Se están preparando para el 8M? ¿Cómo están tomando esta agenda? Y la verdad que, bueno, esta agenda viene, bueno, ya sabemos que es un gobierno de contraderecha, ya sabíamos que íbamos a tener que estar en estado de alerta, que venían por todo, venían por los derechos conquistados, y bien lo que están haciendo. La diputada que presentó el proyecto es de acá, de Santa Fe. Ah, contanos. Es una diputada nacional de Santa Fe, que se llama Rocío Belén Buenacci, que el padre es un mercenario acá, en Santa Fe. En Santa Fe, él es un mercenario, digamos, tiene como 20 partidos acá en Santa Fe, que él recluta gente, recluta, digamos, candidatos. Vos querés estar candidata, él te da un lugar, él te da un lugar, podés participar por cualquier partido que él te presenta, porque tiene una tarta de presentación, él te presenta en qué partido querés presentarte, y él te lleva a elecciones. Y después viene el negocio por atrás. Que es lo que le pasó a varios candidatos, como a Julio Bárbaro, que lo denunció. Julio Bárbaro lo denunció a este tipo, el padre de la diputada nacional, corrupto. Julio Bárbaro lo denunció, Bacena, creo que fue candidato, también lo denunció, yo también lo he denunciado. Es un tipo que se queda con la plata del Estado, a la hora de la impresión de boletos. Claro, encontró la forma de hacer un subnegociado con la presentación de listas y candidatos. Y no es de ahora, es de hace muchos años, y acá en Santa Fe se sabe, y todos los políticos de acá de Santa Fe lo saben, y ningún denunció, o se hacen todos los pelotudos y miran para otro lado, porque acá en Santa Fe, esto es lo que te estoy diciendo, es algo muy grave. Gravísimo, sí. Y encima es el padre de la señora esta que presentó el proyecto para derogar la ley del aborto. O sea, querida, si sos moralista, empezás por tu casa. Claro. Fíjate que tenés tu padre que está viviendo de la plata de que le da el Estado para la impresión de boletas, porque encima el tipo tiene una imprenta, tal vez. O sea, tiene una imprenta donde, supuestamente, en las elecciones pasadas hubo tres partidos con varios candidatos que le dieron millonadas de plata para que él pueda imprimir boletas, que encima las boletas en algunas provincias no llegaron. Claro, tiene el negocio redondo. Y estos se hacen denuncias y quedan en la nada. Se hacen denuncias y quedan en la nada. Tremendo. Y lo ha investigado grandes medios. Algunos grandes medios han venido acá en Santa Fe y a Rosario puntualmente a denunciar a este tipo. Y muchos políticos lo saben. Bueno, Reina, ¿algo más que nos quieras comentar de qué está sucediendo en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe? No, solamente que, bueno, estamos con el único que la comunidad tenemos y mi organización tiene buen diálogo hasta el momento es con el director de Políticas de Diversidad de la Municipalidad. Es el único que más o menos viene, no dando respuesta urgente, pero bueno, viene dando respuesta... ¿De la Municipalidad de Rosario? De la Municipalidad de Rosario, sí, que depende de Pablo Jatlin. Bueno, esa es la única área que viene dando respuesta y soluciones. Esperemos que revean la situación la gente de la Secretaría de Diversidad de la provincia, porque me parece que no están tomando un buen camino y una buena decisión sobre las políticas públicas que tienen que tener como área provincial, ¿no? Que para que atiendan los reclamos de crisis que los compañeros y las compañeras están reclamando bolsones de alimentos y reclamando ayuda económica. Yo en mi organización también no tengo solamente trabajadores y trabajadoras sexuales ni solamente personas LGBT. Tengo también personas, digamos, las personas que también necesitan. Y entonces también lo que me están haciendo acá en Santa Fe es que me están también discriminando a las personas que tengo yo en mi organización. Porque yo, si aprendí algo en la militancia, desde muy chica es militar por el compromiso y por la desigualdad que tiene la gente. Entonces yo ayudo a todas las personas, por más que no sean de la comunidad y no sean trabajadores y trabajadoras sexuales, también están incluidos en mi lista para pedir ayudas económicas o pedir bolsones de alimentos. Y lo que me están haciendo acá desde Santa Fe puntualmente es clasificarme la gente y discriminarme la lista. O sea, con que se atienda a las personas de la comunidad, pero con la otra parte del listado no queda afuera. Y yo dije que no. Yo le fui sincera a los funcionarios de acá. Le dije, este es mi listado y tengo personas que no son de la comunidad. Si me las atienden o que me pasen a otra área, que yo voy, me presento y les lo hablo. Pero tampoco hacen esto ni tampoco... Y me discriminan la gente. Entonces también ese es otro problema que también estoy teniendo. Bueno, Reina, muchas gracias por traer todo este panorama tan completo acá con Jura Rebelde y estos micrófonos están abiertos para cuando los necesites. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pasaba a Reina Ibáñez dándonos un panorama de la situación, de las políticas de género y en general de lo que está pasando en Santa Fe. Gracias a todos.